Yo soy de un ranchito de allá de Guerrero De allá de la sierra de tierra caliente Desde muy guachito me ha valido madres Traigo la costumbre de gente valiente Muy pegado al surco y sembrando la tierra De la planta fina que deja el millete Soy de cosas buenas y mujeres bellas A mi no me gustan las cosas corrientes En una trocuna me paso en el pueblo Y en un buen caballo me paso en el cerro Y la verdad tengo muy pocos amigos La envidia les gana y me ponen el dedo Y ahí le va el saludo a mi compita Chicho Ortuño Y a compita Manuelito Y puro centenario compita Trabajando un duro con toda mi gente Desde muy temprano hasta acabar el día Mis plantas son buenas, son de las mejores Por eso mis clientes en ellas confían Una reina y marte y una de bucanas Así me festejo toda la semana Mis plantas cargaron, vientes llegaron Yo estoy celebrando buena temporada En una trocuna me paso en el pueblo Y en un buen caballo me paso en el cerro Y la verdad tengo muy pocos amigos La envidia les gana y me ponen el dedo Música 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 Música